Hola chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este su canal Karina Vlogs. Hoy me las traje a dar este recorrido por la tienda de Soriana y Walmart. A mí me gustó mucho la decoración que ahorita hay en Soriana. Tienen muchas cosas muy bonitas y en comparación con Walmart, como que apenas están sacando la decoración navideña y creo que es lo mismo que trajeron el año pasado. No sé si porque apenas están sacando la decoración, es muy poquita la que había. Si vi alguna que otra novedad, creo que no la vi el año pasado, pero bueno aquí les voy a dejar con este video para que vean las decoraciones y los precios. Y ya así ustedes se dan ideas de qué es lo que va a venir más en tendencia, los colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!